Empecé en la escuela a los 3 años, me gustaba jugar con mis amigas en el recreo, los recuerdos que me llevo de la escuela de sordas. Sé más culturales, las excursiones y los buenos amigos que tengo. Tengo ganas de irme a la ESO, para conocer a nuevos amigos y amigas. En el colegio de Tarragón es un buen colegio y he aprendido muchas cosas.